Entonces vamos a ver el Dynamic Input, que es esta opción de acá. ¿Para qué sirve el Dynamic Input? El Dynamic Input es la nueva opción que tiene el AutoCAD 2006 y de ahí para adelante de poder ver la línea del cursor solamente ahora en el cursor en sí, ¿verdad? O sea, me va a generar un grupo de ventanitas y cosas por el estilo para poder tener la información de la línea de comandos que se está abogando. Es aquí abajo, dentro del cursor. Entonces le vamos a dar clic derecha, le vamos a dar settings. Ok, es el mismo Rasting Settings, el mismo cuadro que hemos estado usando, Snapping, Polar, Objeta, 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 todo eso, es el mismo, ¿verdad? Nada más que este Dynamic Input ahora tiene dos opciones. Una que es cómo ingresar la información al cursor y cómo voy a configurar, digamos, las propiedades de visualización de la ventana. Ok, entonces, si yo le doy aquí en Settings de Activar Pointer Input, va a aparecer esta ventana que dice Pointer Input Settings. Vean que en Pointer Input Settings tenemos varias formas de ingresar la información de puntos, ¿verdad? Son dos opciones para sistemas de coordenadas, que es el sistema polar. Recuerden que el sistema polar es una media angular y una distancia, eso es polar. O yo puedo predefinirlo para que sean cartesianos. Vamos a definir esto como cartesianos forman, por ahora. Y yo puedo decir, ok, ahora les voy a explicar en la pizarra que son coordenadas relativas y absolutas. Ok, entonces yo podría definir que las coordenadas que quieren ingresar son absolutas. Relativas son las coordenadas que dependen del punto anterior, ¿ok? Y en esta opción de visibilidad me dice que el Torpys, o sea, que las cajitas de las coordenadas, por ejemplo, estén visibles solamente cuando la línea de comandos pida un punto, ¿ok? O que también le puedo decir que siempre sean visibles. Entonces, pongámosles que siempre estén visibles las coordenadas en cursos, ¿verdad? Entonces, esto me va a generar unos cuadritos, ¿verdad? Donde van a estar las coordenadas XY del curso. Le doy ok. Y eso configuro mi Activeer Pointed Input. Y activen Dynamic Input, where it is possible. Ok. Ok. Dice que es posible siempre cuando el campo sea de dos dimensiones. También yo puedo configurar en una dimensión, ¿verdad? O en cualquiera de las siguientes condiciones. Siempre vamos a usar esta. Porque si no, se nos llena mucho el Dynamic Input de información. Entonces, usamos dos dimensiones input. ¿Ok? Aquí abajo está el Dusting Tool Tip Apariencia. ¿De qué sirve esto? Yo puedo configurar las cajitas estas, qué color, de qué tamaño van a aparecer, ¿verdad? Entonces, Dusting Tool Tip Apariencia, le doy clic. ¿Ok? Y aquí van a aparecer las dos opciones. Que es en el espacio modelo o en el espacio layout, ¿verdad? O en el layout. Que yo puedo configurar los colores para el espacio modelo. Aquí, ¿verdad? Le doy clic. Voy a Color Blocks. ¿Ok? Y selecciono algún color claro. Voy a seleccionar este amarillo. Para abreviar la cosa. Le doy ok. Y vean que ahora, el Tool Tip, ¿ok? Aparece con un color amarillo en el fondo. Yo también puedo exagerar el tamaño del Tool Tip. Entonces, yo voy a darle un tamaño mucho más grande a esto, ¿verdad? Y podría poner un tipo de transparencia. ¿Ok? Al Tool Tip. ¿Ok? Puedo también configurar que en el layout el color sea igual al del modelo, ¿verdad? De los Tool Tip que van a aparecer en el curso. Y le vamos a dar OK, ¿verdad? Aquí le vamos a dar OK. Y vean que no pasa nada en el curso hasta que no le haga clic en DIN. Cuando le hago clic en DIN, aquí en el botoncito DIN, ahora sí aparecen las coordenadas del curso. ¿Ok? Vean que la apariencia del Tool Tip varió, ¿verdad? Ahora es de color amarillo. Y el tamaño también. Tenemos un tamaño mucho más grande. Yo puedo ahora usar el comando Poliline. ¿Ven qué interesante? Ya me pide la información que está en la línea de comandos. Voy a sacarla acá. Y vean que la información que aparece en la línea de comandos es la misma que va a aparecer en el DIN. Por ejemplo, en la línea de comandos me está pidiendo el primer punto, ¿ven? Y en el DIN. Y en el DIN también. Es más, me está dando las coordenadas del cursor en ese momento. Entonces, ¿ven? Que si yo muevo el cursor, ¿ok? Las coordenadas van a variar. ¿Ok? Esa es una ventaja que tiene DIN sobre la línea de comandos. Aquí yo puedo, en DIN ingresar de una forma absoluta a un pulpo. O sea, haciendo un clic en cualquier lugar de la pantalla. Por ejemplo, ahí. O puedo ingresar también la información, vean que interesante. Ahora me está pidiendo que le ingrese la distancia. ¿Ok? Te puedo decir que yo quiero una distancia de 15 metros. Tap para cambiar de ventana al angular. Y aquí le puedo poner 45. Él me está poniendo un candado, vean, en la distancia. Es porque lo que me quiere decir el candado simplemente es que ya fue ingresada la opción de distancia. Ahora puedo ingresar un ángulo. Todo el de 45. ¿Ok? Ya que aunque configuramos el DIN en coordenadas cartesianas, podemos ingresar también polares. O también podríamos ingresar coordenadas cartesianas. Por ejemplo, yo sé que ahí más o menos es 21 con 6. Entonces digo, 21, coma. Y vean que automáticamente DIN INPUT pasa a modo cartesiano. ¿Ok? DIN INPUT, 6. Con solo agregar una coma. ¿Ok? Si pongo un TAP, sigo en polar. Si pongo una coma, paso al sistema cartesiano. Entonces vean que ahora fueron ingresadas las coordenadas de forma, bueno, cartesiana. ¿Ok? Y yo podría ir ingresando información polar o cartesiana, como quiera, ¿verdad? ¿Ok? También puedo hacerlo de forma relativa. Si yo agrego un arroba primero, ¿ok? Entonces vean que automáticamente DIN INPUT me acepta el arroba. Véanlo ahí, ¿verdad? Y vienen las coordenadas. El arroba significa con soledad relativa. Entonces yo les puedo decir que yo quiero, vean que ahí estoy a 5 unidades. 5 unidades del último punto. ¿Ok? Yo podría decir que yo quiero 5,5 que serían relativas al último punto. Entonces son 5 unidades en X y en Y del último punto. ¿Ok? Esa es la forma en que yo puedo hacer ingresar información directamente en el DIN INPUT, ¿verdad? Vean que arriba la línea de comandos se asemeja al DIN INPUT. Ya que primero ingresé, lo que había ingresado era un ángulo de 45 con una distancia de 15. Después ingresé coordenadas de 21,6 y después ingresé unas coordenadas relativas al último punto que es 5,5. Vean que el DIN INPUT es exactamente igual que la línea de comandos. La única diferencia es que la línea de comandos sí me va mostrando el proceso. ¿Ok? También yo puedo ver el proceso si hago S2. Se activa esa ventana de AutoCAD Text Queen, ¿verdad? Que es donde me está diciendo el proceso que he llevado durante el dibujo, desde el principio, ¿verdad? ¿Ok? Si le doy aquí, ingresó de forma, ok, espista y le doy Escape para terminar con LINE. Vean que cuando le doy Escape automáticamente el AutoCAD cancela el comando PolyLINE, ¿verdad? ¿Ok? Esto de aquí abajo es un AutoCAD que ocurre cada X100, pues no se puede configurar, pero en este caso está cancelando el comando y terminando de dibujar la polimia. ¿Ok? Vean que yo puedo cerrar la línea de comandos dándole cerrar aquí, ¿verdad? Y darle que sí. ¿Ok? La próxima vez que ya quiero activar es Control 9 más 9, más el número 9, ¿verdad? Seguro que sí. Y ahora ya no me hace falta la línea de comandos. Yo puedo dibujar cualquier objeto utilizando Dynamic Input. ¿Ok? Vean que ahí aparece también una flecha hacia abajo, en Specific Mesh Point. Si yo le doy Flecha hacia abajo, también tengo otras opciones, ¿verdad? Del comando. Son opciones del comando. Esto lo vamos a ver después cuando hagamos comando PolyLINE. ¿Ok? Entonces eso es la ayuda del cursor y específicamente Dynamic Input. Seguro que sí. Aham. Existe-se. Gracias por ver el video.